Estás actuando muy extraño Bueno, en realidad estaba hablando con Panda Me gustaría enviarnos un regalo a Celeste, pero no sabía cómo ¿Qué? Enviaron este heladote gigante Espero un día podamos compartir un helado juntos Por ahora, espero tu respuesta ¡Oh, por Dios! ¡Aventureros tienen que ver esto! ¡Spy me acaba de enviar! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Mira! ¡Spy me acaba de enviar un video! ¡Y ustedes tienen que verlo! Panda, necesito tu ayuda Es importante Sé que Celeste está en Bogotá y yo estoy hasta el otro lado del mundo Luego de que nos conocimos en persona, pasó algo en mí Y quisiera saber si en Celeste también Pero no sé cómo Me gustaría hacer algo para ella Por eso necesito tu ayuda Necesito tu ayuda ¿Vieron por qué estaba tan nervioso? ¡Ay! Pero esto es lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a ayudar a Spice a conquistar a Celeste Hace unas semanas, mis hermanitas viajaron a México Y conocieron a mis amigos del Team Karmas Pero luego de una broma un poco pesada Spice sigue enamorado de mi hermanita Celeste Esto me parece muy bonito Y es por eso que el día de hoy Spice tiene que lograr conquistar a Celeste Y tú tienes que darle like a este video si quieres que lo logre ¡Suscríbete! 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 Ok, ok, ¿qué pasa? Necesito tener una lista de las cosas que les gusta Celeste ¿Y para qué? ¿Desde cuándo lo tienen y lo preguntan a la gente mayor? ¡Hágalo ya! ¡Usted haga caso! ¿Quieres tu pelotista de nuevo? Pues sí Consígueme la lista Ah, bueno Pero qué raro ¡Hállate! ¡Hállate! ¡Suscríbete! Oye, Celeste, ¿te puedo hacer unas preguntas? Ah, sí Bueno, comencemos ¿Qué tipos de dulces le regalarías a una chica? ¿Para qué la preguntas, Paco? Cosas para regalarle a mi novia Ah, ok, así sí te puedo ayudar A mí me gustan las gomitas, las oreos, los chocolates Chocolates, muy bien ¡Anota eso! ¡Anota eso! Bueno, ¿y qué animales te gustan? Las guirafas, los perros, todos los animales Ok, ¿y de comida? La pizza Ok Pero, Paco, no todas las chicas somos iguales A muchas niñas no les gustan las guirafas, los perros Bueno, contigo me sirve, chao Bueno ¡Paca, Paca! ¡Eres un género, Paco! Espera un momento ¿Celeste sospechó algo? No, creo que no A ver, dame acá Uy Uy, está todo bien, Paco Eres un buen detective Sí, gracias Bien, bien, bien Sí, pero ¿para qué necesitas esa lista, panda? Ah, mire, señorito Aquí el que hace las preguntas soy yo Usted deje de estar haciendo preguntas que no le corresponden ¿Usted cree? Ya, ya me ha ardido usted Pállame, pállame, pállame Chao, Paco ¡Para! Con esta lista podré pasarle, Spay, todas las cosas que le gusta a Celeste Y nadie va a sospechar nada en esta casa Amor, ¿ya viste? Spay lleva horas pegado al teléfono No entiendo qué está haciendo No lo sé, nunca lo había visto así Mira, velo A ver ¿Con quién estará hablando? No entiendo Pues a mí me preocupa bastante ¿Será que le pasa algo? Hay que acercarnos para ver Lleva horas metido ahí, pero horas Ok, ya hay que preguntarle Vamos Spay ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes ahí? Nada Llevas horas aquí metido ¿Qué te pasa, Spay? Estás actuando muy extraño Sabemos que traes un teléfono ahí ¿Por qué lo ocultas? Si hay algo en lo que podamos ayudarte, Spay Tienes que decirnos Tenos la confianza Bueno, en realidad estaba hablando con Panda ¿Con Panda? ¿Qué? ¿Con Panda para qué? No entiendo, de verdad Sí, pero es que le pedí ayuda Me gustaría enviarle un regalo a Celeste Pero no sabía cómo ¿Qué? ¿A Celeste? Pero si las hermanitas están en Bogotá ¿Cómo le vas a enviar un regalo a Celeste? Estando hasta allá Y tú aquí en México Exacto, Spay ¿Cómo? ¿Cómo lo planeas hacer? Sí, por eso Panda consiguió una lista De las cosas que le gustan a Celeste Y me ayudará a enviarle regalos a ella Por eso deben ayudarme ¿Nosotros? No, ya te va a ayudar Panda ¿Nosotros qué? No, no es cierto, Spay Obviamente tú sabes que te ayudaríamos Y seríamos tus cómplices Sí, pero yo tengo una duda No que lo que había pasado entre tú y Celeste La vez de la cita romántica Había sido una broma Ustedes dos nos lo dejaron muy claro esa vez Y también a Danielita La verdad yo no les creo nada de esa broma Yo siento que no era broma ¿No? Yo siento que no era broma ¿Sabes? Yo también Pues me gustó estar con ella ese día Aunque planeábamos esa broma Sentí bonito estar con ella O sea que la broma se hizo realidad Estás confesando Estás confesando que sentiste estar bonito con ella Pero ella es más grande que tú, pequeñín ¿No entiendes? Las metas me dicen que para el amor no hay edad Claro que sí las hay Estás bien pequeño Eres un bebé Bebito Mi bebito Pero bueno, Spay Esto solo demuestra que de broma en broma La verdad se asoma Cállate tú No lo molestes Bueno, antes no les dije el otro El otro Oye, a ver, espera, espera Entonces ahora sí, dinos Tienes que enseñarnos toda esa lista que Panda te mandó Para que nosotros podamos ayudarte Pero completita Sí A ver, dinos, dinos Con que sí, esta es la lista Dios mío Mira, a Celeste le gustan los animales y la pizza Es lo que estoy viendo Sí Se me acaba de ocurrir algo ¿Por qué no le mandas una pizza hasta Bogotá? Pero en forma de corazón Oh, oye, eso suena increíble Sería una buena idea, ¿no? Me encanta Sí Sí, Spay, hay que hacerlo Hagámoslo A mis lados tengo algunos regalos que Spay se encargó de comprar Gracias a la lista que me dio Baby 3 Entonces, bueno, creo que todavía faltan muchas cosas, obviamente Así que le voy a pedir la ayuda a Yolo y a Nando para ver qué me dicen Hola, panda Hola, buenas tardes Hola, panda Oye, pero no se suponía que todo era una broma lo de Celeste y Spay Ay, se supone que era una broma, pero el amor es más fuerte Cállate Celeste está muy chiquita para tener novio, para andar en esas cosas Y también todas las demás hermanitas No sea celoso, no pasa nada Él solo le quiere enviar unos regalitos No tiene nada de malo Tranquilo, panda, que yo te voy a ayudar con las ideas Ok, ese es mi amigo Nando Muy bien, amigo Yo no me quiero perder el chisme Quiero saber todo lo que está pasando en esa casa Por eso voy a revisar las cámaras de seguridad Para ver qué es lo que están haciendo las hermanitas Panda ya sabe y le dije que estuviera pendiente, que me ayude Oh, niños Vengan a ver lo que llegó ¿Qué pasó? Uy ¿Qué pasó? Uy, qué hago Miren, acabo de recibir este peluche de perro con un lazo rosado y esta pizza For a tail over of pizza Excuse me Ay, es de corazón Ay, qué cool Para ti, con mucho cariño, ese hice Zully, Celeste Zully, este es real Pero yo no te envío a una Y yo tampoco te envío a una Pero eso no significa que sean ustedes dos Tiene un lazo rosado y significa que es para una niña, no para dos niñas Pues el color no define la personalidad Pues como tiene una C, yo digo que es para Celeste Pero si tiene una S, es para Sol Un perro con un lazo y una pizza en forma de corazón Panda, eso no fue los Eh, backwood, silencio La pizza La pizza No Pacu, tú y yo tenemos cosas de qué hablar mientras nuestras hermanitas se comen la pizza que se cayó al suelo Sí Vámonos, vámonos Pacu, vámonos Y aquí está tu perro Celeste, o Sol Tenga, 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 tenga No No Muy buena, muy buena No le cojan la pobre pizza Yo lo vi No No ¿Qué? Yo lo vine a ver Ya no No puede ser esto No puede ser Mira ¿Qué pasó? Mira, mira, mira Mira Ve Es una pizza en forma de corazón En forma de corazón Sí, Celeste le está dando a las hermanitas Le está dando a Pacu Es Spy Qué galán, ¿no? O sea, le encantó el regalo a Sileste No, espera que vea a Spy Cuando lo vea le voy a hacer taca ¿Qué? Ya yo lo cálmate Son niños No pasa nada Mira, este es Spy Tengo miedo Ya te dije que son muy chiquitas las hermanitas Eso no lo voy a permitir Ya, tranquilo Además, uno de los regalos fue idea mía No pasa nada Por eso, deja de apoyar a Spy Es culpa de Spy, no cualquier cosa Qué galán Oh, por Dios Esto se está saliendo de control, chicos Celeste se está poniendo un poco nerviosa Porque no sabe quién le está enviando ese pocotón de regalos Y ahorita le pedí a uno de mis amigos Que fingiera ser un repartidor Para que le entregue una caja a Pacu Y hablando de Pacu No sé si deba decir esto Pero creo que hay alguien más Del team de los aventureros Que le gusta alguien del team Karma ¿Qué? Sí, señores Y si quieres saber quién es Si quieres saber ese tremendo chismesote Ve al link de allá abajo en la descripción Para que veas el video en el canal de Mau Regalo especial Ok, gracias Qué raro ¿Qué es eso? No sé, un regalo para una persona Pero no sé quién No sé Vamos a ver Tiene la caja A ver Sí, sí Ese Y C Yo sí, ¿para quién es? Celeste, te enviaron otro regalo Vamos, ¿qué es DC listy? Ok Máralo, muchacho ¿Qué? ¿Otro regalo para mí? No creo Sí Y apúrame, muchacho Sí Mira, la carta Wow Eso está muy raro Sí Toma Ok Ay, qué rico Qué rico ¿Me haces? No, no, no Uy, Dios mío ¿Quién mandó ese regalo? ¿Cuál? No sé ¿Y para quién? Para Celeste Oh What the fuck? Mira, gomitas Oreo tiene tus dulces favoritos Tienes un admirador secreto, Celeste Uy, uy, uy Facu, tú me preguntaste qué dulces me gustaban Sí ¿Qué pasa? ¿Fuiste tú? No ¿Por qué te regalaría dulces? Ay, Facu, yo no sabía eso de ti Uy, a Facu le gustaba ver este ¿Saben qué me gustó? La pizza Además, Facu tiene novia, no creo que fuera para mí Facu tiene novia y estoy como un 85% seguro de que no le pasa Oye, tengo un 99% Sí, tienes un admirador secreto, Celeste Eso, eso, eso Ay, Facu, ¿qué le piso? Mira, mira ¡Mira la tícara! ¡Mira la carta, hombre! Ay, amigo Ay, mira Yolo, ¿qué opinas de lo que estás viendo? Explícales Opino que son demasiados regalos Sí, mira Es una caja súper bonita Que tiene una carta Tiene dulce, Celeste Yo creo que se va a enamorar con esto No digas eso ¿Sabes qué? No voy a permitir esto No puedo seguir viéndolo Pero Yolo, cálmate Son solo regalos ¿A quién no le gustan los regalos? Spy ¿Ya estás listo? Creo que sí ¿Estás nervioso, verdad? Sí Tú tranquilo, Spy Esta idea de Nando es buenísima Y vas a poder expresar lo que sientes Exacto Así que dinos cuando estés listo Para comenzar a grabar el video Que le tenemos que mandar a Panda ¿Ok? Ya estoy listo Ok ¿Seguro? Seguro Nada de tener miedo Ok ¿Listo? Pues ya nos vamos, ¿eh? Te quedas aquí tú solo Tú puedes Respira Vamos ¿Quién filiste que papu dice que tienen algo para ti? Que ya les dije que el regalo es para mí Que vente Hola Hola Enviaron este heladote gigante Pero tiene una nota Dice Espero un día podamos compartir un helado juntos Por ahora Espero tu respuesta ¿Y de chocolate? ¿A ustedes les gusta chocolate? Dice vainilla Vainilla y chocolate Ah, la vainilla rica Sí Celeste, ¿pero quién será la S de esta carta? Yo tengo la respuesta ¿Cuál es? ¿Quién quiere chisme? ¡No! Quieren venir a echar el chisme Celeste Yo tengo dos secretos por aquí ¿Quieres verlo? O Ok Vamos a ver qué dice Papu Zonio Hola Celeste ¿Cómo estás? Espero que te hayan gustado los regalos Tuve algo de ayuda de tus hermanos La verdad que es cierto Que algún día me gustaría comer un helado contigo Tal vez viendo una película Pero como estamos a miles de kilómetros De distancia Se me hace un poco difícil Realmente espero viajar a Colombia muy pronto Tal vez podríamos pasar Navidad juntos ¿Qué te parece? Espai quiere venir Espai quiere venir Espai quiere venir Espai quiere venir Espai, perdón ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Qué? Espai ¿Por qué? ¿Eh? ¿Pero no te sientas en coma? Celeste, espé Vieron que los dije Yo les dije No se burlen de Celeste Yo no me burlé ¡Ay, no me burlé! ¡Ay, no me burlé! De veras se pasan ¡Eh! ¡Epa Celeste! No te vayas Un momento ¿Por qué te vas? Panda, por favor No creo que Espai Venga a Navidad Y ya déjame molestar mi hijo Claro que sí Y yo lo voy a lograr Y ustedes también Porque si este video llega a que 150 mil likes Voy a traer Espai Para que mi hermanita Y él Pasen Navidad Juntos Claro que sí Por favor Pasen Navidad Dale like ¡Dale like! ¡Dale like!